Con el permiso de que hagamos sexo con tu pareja, hijo. Él dijo, haga el sexo con tu pareja. Ahora no especificó cuál. ¿No tenía problema en la mía? Anótese en una listita ahí. ¿Se ha grabado usted alguna época? No, no, no llegaba a esas cosas. No, usted se ha grabado. Yo creo que a la larga somos medio fome, güey. ¿Y a la corta también? Sí, no. Sí, deben haber montones de posturas. El otro día conté una cuestión acá de un periodista que le dice a un gobernador. ¿Qué opina usted de la posición serbio-bosnia? No, yo prefiero un mamón nomás. Profe, a propósito, tiene algún chiste relacionado con el porno, ¿no? Con porno-porno, hasta una profesora, por ejemplo. Dice, ya, a ver, a ver, a ver. Dice, ya tomen la posición normal. Eso no significa que todos estaban en posiciones anormales, güey. No, no, no. Dice, porque vamos a hacer una clase que puede estar, dice, en el límite de la pornografía o no. Va a tener que, esto va a depender, digamos, de la mentalidad de ustedes. En el fondo es una clase sexual. Simbología sexual. Puta, y empieza a dar explicaciones, nadie... Entre más explicaciones va, menos entendían los alumnos. Ni una, güey. Ya viene a ser la típica, cuando decía, esta eje mierda no cacha nada, güey. A ver, usted que parece que está soplando, venga para acá y lo saca a la pizarra. Él dice, yo quiero que usted analice la simbología y véalo por el lado sano sexual. sin caer a la pornografía. ¿Ya? Viene la mina y hace... Una línea en la pizarra. Y luego le dice... Un hueón en pelota que está caliente. Pero... Pero nada, le dice... ¿Pero cómo? Esto es una línea. Sí, símbolo. Un símbolo. Bien, bien. Uy, este cabrón está cagado. Es al tiro. A ver, hago... Una línea, dos líneas. Ah, le dijo... La mina y el hueón en pelota están a punto de... Son a machacar. Pero ¿de dónde? Esa mentalidad. Toma las cosas con tranquilidad. No, no, no. Le dice... Usted me dijo que yo interpretara y yo estoy interpretando. Bien, le pone las dos líneas. Así como un signo igual. Le dijo... Ah, no, ya están culiando. Ya están culiando. Falta no más el movimiento que no es normal hacerlo en la pizarra porque no se puede. Pero ya, digamos, en otro sistema ya se podría ver el movimiento. Puta, la profe, no quería más, güey. No, decía internamente. Este hueón sí que está cagado, güey. Hay que guiarlo a un psicólogo, a un sexólogo y a todos los ólogos, güey. Y llega y dice... ¿Y qué interpreta todo esto? Y hace una... Ah, esa es la posición de la tijereta. La tijereta es muy buena. Porque la ponen a chasar y después le pegan la raja, la vuelca, le dicen la... La... Ah, no, es justa, güey. Hasta, 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 más. Anda a sentarte. Anda a sentarte, güey. Ay, dice el hueón. Es verdad que no interpreta bien la hueá. Ay, me traen a mí, güey. Puta, la rejuvenación... Tiene que venir con el apoderado, güey. ¿Oh? El cabrón llega y le muestra la... La hueá al papá. Y a su papá lo están llamando. Y dice, ¿para qué? Y es que hay una profesora que interpreta muy mal las cosas. Entonces yo quiero que usted le aclare la situación. Pero, ¿qué hiciste? No, si no hice nada. Mire, vaya, papá. Y se asoció usted solo. Cabrón, habla bien, güey. Llega el papá. Y dice, mire, me gustaría saber por qué mi hijo fue despedido por un momento del establecimiento educacional y quisiera yo saber de qué se trata. Muy fácil, le dice a ella. Mire, cierra la puerta. Esto va a quedar entre nosotros dos. Esto no lo puede saber nadie, pero la preocupación se la voy a traspasar a usted, y le dice, a mí me dejó muy preocupada porque resulta que yo estaba en una clase de educación sexual de interpretaciones simbológicas. Y yo le hice esta línea y me dijo que era una persona desnuda, incluso, de alguna manera se refirió a usted. Y fue ahí. Le hice las dos líneas y dice que ya era usted con su señora, o sea, su padre. Tiene una majamame en la cabeza, perdóneme. Y le dice así las líneas. Me dijo que ya estaban teniendo relaciones sexuales. Y le hago así y el viejo la para y le para. No, 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 siga, no, siga, que me está calentando más. Muy bien.